Yoska Rezarante Yoska Rezarante Guitarra Hoy necesito tu duinar, hoy necesito tu cantar para llegar a ella Guitarra Si sabes de ella dile que desde aquel día que se fue toda esperanza se murió Tu sabes de mis ansias y dolor que he llorado por su amor Habla por mí Guitarra Dile que vuelva a darme un poco más de fe Dile que todo terminó cuando se fue Guitarra Dile que aprenda por amor a perdonar Dile que solo ya no puedo continuar Del corazón Yoska Rezarante Dile que solo ya no puedo continuar Cuéntame de ti Dile que serás Solo para mí Deja de esnudar Hasta ver tu piel Que te haré sentir Toda una mujer Si tienes miedo elige un lugar donde te pueda ver Donde tú pueda entregarme tu amor y te pueda querer Desde hace tiempo Desde hace tiempo estoy por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría dentro de mí Si te llego a perder Y yo Si no fuera por amor a nuestros hijos Aún no estaría más conmigo Entre los dos ya no existe más amor Entre los dos ya no somos mi amigo Y es mentira lo de nuestro casamiento Solo el divorcio podría resolver Y no quiero porque pienso en nuestros hijos Que ellos no tuvieron culpa de nacer Tenemos que vivir en la misma casa Dormir en cama separada Hasta que nuestros hijos crezcan Y cada uno tenga su vida formal Para que nunca tengan traumas en la vida Y evitarte en el futuro un gran dolor Delante de ellos voy a decirte mi vida Que ellos serán para ti tu único amor Cama separada Besos y calor Cama separada Fin de nuestro amor Cama separada Cama separada Besos y calor Cama separada Fin de nuestro amor Y yo Esos días malos Esos días malos En que no te encuentro Parecen alegres Y son sufrimientos Esos días grises Que paso sin ti Me parecen tristes Solo hago sufrir Escribí mil cartas Mil cartas de roto Todas las palabras Todas las palabras Me saben a poco Esos días grises Tengo a ti Tal vez quieras tu regresar a mi Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Se me ha cansado Se me ha cansado Se me ha cansado el alma De llorar De llorar Se me ha cansado Se me ha cansado De llorar Se me ha cansado Se me ha cansado Se me ha cansado Se me ha cansado De llorar Se me ha cansado Se me 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 cansado Por el hecho de nacer y a esperar Dulce poder Tu amor de noche me llegó Y un claro día se me fue Maldigo el sol que se llevó Tus juramentos y mi fe Tu amor el día me hace odiar La noche apaga mi rencor Porque ya viene a recordar Que no soy nada sin tu amor La noche me hace volver Enloquecer La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormenta sin piedad Que lo eres todo para mi De noche sueño en nuestro ayer Y cuando llega el despertar Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mi pesar La noche me hace volver Enloquecer Enloquecer Dulce poder Pensando en ella Desesperado De bar en bar De trago en trago De trago en trago No soy de los que abandonan No soy de los que abandonan Sin lograr su objetivo Siempre llego hasta el final En todos mis caminos Y si se trata de amar Prefiero estar contigo No puedo entender por qué Me has negado Me has negado tu querer Sabiendo que yo a ti Te necesito mujer No me dejes sin tu amor No me hagas padecer Mis ojos nublados de llantos Y en mi pecho un gran dolor Por la amargura que llevo Se me está destrozando el corazón Ya verás que no te arrepentirás Porque siempre a tu lado estaré Te llevaré En mi brazo Y notarás Que te amo Sentirás el fuego ardiente De mi piel Yo os caeré Un poquito suave Por una mentira Mi amor se fue Casó con otro queriéndome Pues su padre Quería para ella Un galán de sangre azul Que yo solo puedo darle todo Todo mi cariño Por una mentira Mi amor se fue Me dejó solito Amándome Pues su padre Le dijo Que yo era Del jardín Un picaflor Y por eso Ella lo hizo Por despecho Alargando mi dolor Y yo sabía Que ella no Quería irse hombre Porque le daba Nada más Posición Y no cumbre Seguirás mi felicidad Al acecho De ella Pues solo el que vela la noche Puede ver las estrellas Solo el que vela las noches Puede ver las estrellas Tal vez debí llevarme de la gente Quizás debí seguirte la corriente Pero no enamorarme de ti Pero no ilusionarme así Tal vez debí hacer caso a la razón Y no al impulso de mi corazón A veces las pasiones A veces las pasiones te dominan Y caes entre las carras del amor Perdido Sin luz Sin decisión Perdido Aullando como un robo herido Desesperado y sin razón vencido Perdido Seguí tus pasos Y he caído En el abispo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Eres un mal necesario Tú para mi vida Te amo y a veces te odio Y no sé por qué Si tú no estás Yo me siento como una verida Y si tú estás Muchas veces Quiero que no estés Eres un mal necesario Yo lo reconozco Pero así yo lo siento ¿Qué puedo hacer? Tienes defectos Que a nadie Le perdonaría Y sin embargo Te quiero Y no sé por qué Eres un mal Mi amor Que me hace bien Jamás con nadie Como tú Soñé Eres el mal Que más me hace Estorar A la hora de amar Eres un mal Mi amor Que me hace bien Porque yo siento Mucho más placer Por eso Y solo Por eso Tal vez Yo esperanzarán Y yo A través del tiempo He venido Escuchando Que hablan Del amor Dicen que es La gloria Que es un don Divino Que lo impuso Dios Y yo me pregunto Si eso es tan hermoso ¿Por qué tengo que sufrir? Si yo te amo tanto Dime las razones Porque no me amas pa' mí Si yo entrego el alma En cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida No guardo para mí Un amor Verdadero A veces quisiera Renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy Tu dueño No pierdo la esperanza De un día escuchar Que me digan Te quiero Dulce Mi cuerpo me pide Caricias Que sean de ti No puedo negarle El deseo Le diré Que sí Lucharé Con las armas Que sean Para conquistarte Un deseo Un deseo Y te declaro La guerra Sé como ganarte Un deseo Y te declaro La guerra Sé como ganarte Tomaré tu cuerpo De repente Para sorprenderte Apresaré Apresaré tu cuerpo A mi cuerpo Y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel Con mis caricias Bombardeando tu corazón Con palabras bonitas Dispararé Dispararé balas De claveles Y misiles De rosas Venceré Y verás que al final Serás mi esposa Dispararé Balas De claveles Y misiles De rosas Venceré Y verás que al final Serás mi esposa Venceré Y verás que al final Serás mi esposa El corazón Dios cansará Con razón Yo el alma mía Ha recibido Un golpe de dolor Yo que estaba Tan ilusionado Entregado A una inmensa pasión Y me han dejado Tan solito Sin darme Una explicación Es por eso Que yo no tengo potencia Ahogado En un llanto De dolor Llora alma mía Llora alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis penas El veneno de su adiós Llora alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis penas El veneno de su adiós Oh, 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 oh Yo no he perdido la esperanza Nunca de llegar hasta tu corazón Y de escucharte decir que me amas Que yo soy tu única ilusión Ese día me vestiré de orgullo Y escribiré la fecha en un papel Y buscar a un padre que nos bendiga Que nos libre de todo padecer Ay amor, si supieras que te amo Ay amor, que me he soñado entre tus brazos Ay amor, da miedo por tu vida Yo no sé qué voy a hacer sin tu querer No me importa que la gente diga Que como un loco ando detrás de ti Lo que importa es que te amo tanto Que sin ti ya no puedo vivir Eres tú, lluvia tierna en primavera Eres tú, florecita de azucena Yo no sé qué voy a hacer sin tu querer Dulce poder No te pienso detener Si te vas a marcar Si me vas a olvidar Y empiezas otra vida así Si tú, si tú crees que es lo mejor Alejarte de mí A mí ya puedes volar Yo te presto mis alas Con las que un día yo blé En mi propia ilusión En mis sueños de amor Que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios Que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo Que en otra historia Ahora vivirás Que tan solo en mí existió tanto amor Que en ti no hay culpa Yo quise soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión Hice encontrar mil y un amor Quizás tan solo te esperé soñar Yo solo pensando que en mí Se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube Ven que hoy te vas Que me dejaste trozada el alma Quizás se quieren reír Al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Una ilusión Pincha y herida Mientras yo pienso Que fue mi error Que tus palabras Fueron mentiras Y yo Ella fue mía primero Y ahora Tiene otro amor Y por más que quiera olvidarla Siempre la recuerdo yo Yo le di mi vida entera Le entregué todo mi amor Y me olvidó de repente Se marchó Sin un adiós Me abandonó No puedo dejar de creerla No puedo dejar de adorarla Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer Dulce poder Dulce poder Dulce poder Tres veces le hice el amor Tres veces le hice el amor Y siento un gran dolor Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me basta Quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Dulce poder Dulce poder Cuando dijiste que lo nuestro acabaría Me rompiste el corazón en mil pedazos Acabaste con la vida de este hombre Que no hace otra cosa más que amarte Cuando escuché lo que dijiste en ese instante Mi corazón quiso dejar de latir De que de nudo ni siquiera pude hablarte Después de todo que era lo que iba a decir Si te perdí ¿Cómo puede ser que tú me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser que tú me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo tení mi vida y mi corazón? ¿Cómo puede ser que tú me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser que tú me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo tení mi vida y mi corazón? Yo te amé Entero me entregué Y por pensar en ti Hasta de mí me olvidé Y ahora, y ahora Tu amor lo perdí Y ahora, y ahora Yo te amé 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 Gracias por ver el video.